Hola, ¿cómo están? Les tengo una gran noticia. Que me siento muy privilegiado, estoy muy contento, realmente. Lo digo como aficionado, no como jugador. No tuve el gusto de jugar al lado de un gran ídolo rayado como lo es Walter Erbitti. Lo que valoro mucho de él es la química y la conexión que tuvo con la gente, ¿no? Más allá de que a lo mejor nada más ganó un campeonato, pues la química es muy importante. Yo siempre he dicho que los ídolos no necesitan ganar campeonatos. Necesitan tener esa identidad con la gente, esa química, así como lo hizo mi hermano Antonio también en su momento, ¿no? Cuando el hincha dice, estoy viendo al hincha que juega, creo que es cuando la identidad es más fuerte. Ahí es cuando ya llega a su punto más alto. Y en este caso, para mí Erbitti lo era, mi hermano Antonio lo era. Me da mucho gusto que me haya invitado. Me da mucho gusto porque mi hermano Antonio fue un buen amigo de él. Me platicaba cosas extraordinarias de él. Y hasta apodo le tenía, ¿no? No, Draculín, algo así. Espero que no me equivoque. Draculín, yo creo que por la forma de la cara que tiene Walter. Este, y bueno, ahí vamos a estar. Los espero en esta gran despedida. Se lo merece Walter Erbitti, así como todos los compañeros. Creo que será un homenaje no nada más a él, sino a todos, como lo fue en mi despedida. Y va a ser una gran fiesta. Físicamente estoy bien, me estoy preparando. El reto de ADN me tiene al 100%. Y pues vamos a buscar divertirnos y que también la gente lo disfrute. Es el momento de Walter Erbitti. Le mando un abrazo y nos vemos ahí en la despedida. ¡Gracias!